la gente de la pampa dice que mañana vas a salir en camilla bueno ha venido supuestamente habiendo el diario dice que me iba a mandar en camilla mañana así que bueno espero que sea una promesa de él que no sea solamente boca con qué se va a encontrar con la potencia se encuentra con velocidad con picardía con lucidez y creo que no va a tener estilo para pillarme así que estoy esperando mejor el entrenamiento y bueno esperaremos para mañana pero creo que sé que la camilla lo estaré bueno gracias sergio